El Departamento del Meta es importante para Colombia, primero porque es la puerta al llano, segundo porque dentro de su economía tenemos todo lo referente a los hidrocarburos y fuera de eso el tema de ganadería que es supremamente importante, también todo lo relacionado a la agricultura. El Departamento del Meta ha venido creciendo en el contexto nacional, hoy estamos cerca de segundo lugar como mayor productor de ganado del país. Nosotros mantenemos a todo momento la dinámica de ir mejorando en diferentes aspectos de productividad, competitividad y eso nos hace vernos como uno de los departamentos más importantes del territorio nacional. Nosotros somos como departamento el mayor proveedor de ganados, junto con la ideología del consumo que se hace en la capital de la República. Vaupés es un departamento de cultura, de tradición, de magia ancestral, de gastronomía, de río, de selva, que puede aportarle turísticamente mucho a Colombia. Vaupés se sostiene básicamente en la agricultura de nuestros pueblos indígenas. Somos aproximadamente 27 etnias, todas con diferentes usos, costumbres, lenguas. Es una población de 90% indígena. En nuestras comunidades la mayoría es de difícil acceso y ha sido un reto tanto para la administración como para el ejército nacional llegar a toda esta población. El departamento del Vaupés es un departamento ubicado en el suroriente de Colombia. Cuenta con 54 mil kilómetros cuadrados. Lo conforman tres municipios, que son el municipio de Mitú, Carurú, Taraira y tiene tres corregimientos departamentales. El departamento del Guaviare es visionado, es catalogado como un destino de turismo de naturaleza gracias al gran potencial que tiene de atractivos turísticos naturales y digamos que por estar dentro de la parte natural también tenemos algunos atractivos culturales. La séptima brigada con todas sus unidades orgánicas ha venido desarrollando unas labores supremamente importantes en el cumplimiento a la Operación Mayor Artemis. Es así como ha sido posible el de sembrar más de 170 mil árboles en las diferentes áreas que han sido víctimas de deforestación desafortunadamente. Y esos controles que se hacen en el territorio por parte del ejército principalmente, en el sector rural que es lo que hoy en día el ejército toca de una manera permanente, pues nos da a nosotros una seguridad en delitos como la extorsión y el abejeato que en realidad son los dos que más se presentan. Dentro de nuestras principales misiones es la prevención. Esta primera fase, lo podemos decir así, es como la de ambientar a la población civil, a los comerciantes qué deben hacer en caso de una extorsión o un secuestro e incentivarlos para que denuncien porque los grupos armados nos intimidan y por el miedo muchas veces la gente no denuncia. Entonces nuestra invitación es para que siempre denuncien, no hay que atemorizarnos y estamos en nuestra campaña de Yo no pago, yo denuncio y en nuestra línea 147. Para nosotros es muy buena contar con el apoyo del Ejército Nacional de Colombia. Es una garantía y una tranquilidad que le está ofreciendo a los turistas y a nosotros como propietarios de los establecimientos. El tema de la seguridad pública es muy importante, entonces realmente son un eslabón en la cadena de valor turístico que se torna muy importante porque los turistas siempre aspiran llegar a un lugar en donde se les brinde seguridad. Con la capacidad que tiene el batallón, con el pelotón de atención y prevención de desastre, hemos nosotros apoyado en el plan San Roque, el apoyo en los puestos de desinfección, en la misma tropa, el cuidado de nuestros mismos soldados. Esta es la capacidad que nosotros tenemos, entrega de mercados a la población civil, en apoyo a las diferentes administraciones de las alcaldías que nosotros estamos a lo ancho y largo de la jurisdicción. En este tiempo de pandemia, el Ejército Nacional ha sido un brazo de derecho para la administración departamental, llevando ayuda humanitaria a todos los rincones de nuestro departamento, en llegar a nuestra población más vulnerable, nuestros niños, niñas, adolescentes y los adultos mayores, con programas sociales. Ellos aquí y en toda la parte rural nos brindan mucha seguridad, igualmente para la salida de nosotros como al alcalde, igualmente para todo el turismo. Es muy esencial que la Brigada 31 hace presencia y eso es muy bueno para el departamento del BOPES y más que nosotros tenemos la esperanza de sacar adelante con el turismo nuestro departamento. Tenemos una responsabilidad de más de 656 kilómetros de frontera con la República Federativa del Brasil. controlamos el paso de 7 puntos fronterizos, pasos que son informales. El Ejército Nacional, a través de la Brigada 31, en apoyo a la campaña o a la Operación San Roque, en apoyo a la vicepresidencia, ha hecho la entrega de más de 40 toneladas de ayudas humanitarias que han aportado o han llegado a más de 25 mil habitantes del departamento, su gran mayoría indígenas. Nos unimos en el Plan San Roque, en apoyo a la Policía Nacional y fue uno de los departamentos en últimos, que fueron los últimos en llegar aquí del tema de la pandemia. fue prácticamente ya cuando la curva ya estaba bastante alta en todo el país. Aquí apenas iniciamos porque se hizo un excelente trabajo, se hicieron unos puestos de control mixtos con policía, con ejército, con defensa civil y encabezado por alcaldía con su Secretaría de Salud. El Ejército Nacional ha sido vital en nuestro departamento desde hace muchos años atrás, recordando la triste historia que pasó desde el municipio de Mitú con la toma guerrillera, iniciando en ese medio y que actualmente contamos con una seguridad y que actualmente podemos contar con ellos que son el Ejército Nacional para las diferentes actividades, no solo recreativas, no solo culturales, sino que también actividades de seguridad. Va enfocado hacia el trabajo básicamente con las comunidades campesinas. Es un importante sector en donde debemos tener una atención muy marcada para lograr sensibilizar sobre su comportamiento frente al desarrollo productivo regional, en donde las malas prácticas que hoy están generando han venido ocasionando esas altas tasas de deforestación y esos impactos negativos que hoy tiene el medio ambiente en el departamento del Guaviani. El sector agropecuario y en especial el sector ganadero no tienen sino voz de agradecimientos al Ejército Nacional y siempre hemos tenido una relación estrecha. Yo quiero darle un reconocimiento especial a todos los soldados de la Brigada de Selva Número 31, el Batallón de Infantería Número 30, por todo el esfuerzo que han dedicado para nuestro departamento. No ha sido fácil, ha sido un reto. Agradecerles al Ejército Nacional por esa labor tan importante que es el cuidar, el brindar seguridad, el acompañar las comunidades. Ha sido una labor muy valiosa no solo en el territorio, sino en toda Colombia y de ahí que hoy se exalten a estos hombres que ofrendan muchas veces sus vidas en pro de garantizar una democracia en un país que día a día busca garantizar salir adelante dentro del marco político y legal que la Constitución exige. Adelantando un trabajo que es supremamente importante para poder desarrollar, primero, las operaciones de acción ofensiva y, segundo, operaciones de control territorial para poder brindarles la seguridad y tranquilidad a todos los metenses. Que siempre su ejército los va a estar acompañando, tanto en la parte rural como en la parte urbana, acompañado con esos trabajos y esas capacidades técnicas que también cuenta el Batallón de Ingenieros Número 7, General Carlos Albán Estupiñán, como es el mantenimiento de vías terciarias en las diferentes veredas. El soldado colombiano y en especial el soldado de Mitú, hay soldados de todas las regiones de Colombia, hay soldados coseños, soldados del Valle del Cauca, soldados llaneros, soldados íntegros y valientes, soldados con mucha fuerza espiritual, soldados que dan todo de sí por la paz y la seguridad del día a día de Colombia y en especial de este tan hermoso departamento y en especial de Mitú Bópez. Para mis soldados es primero de darles gracias a ese trabajo que llevan haciendo día a día y que no es nada fácil. Han podido desarrollar importantes labores para poder traerle tranquilidad y paz a todos los ciudadanos del departamento del Meta en cada uno de los sectores más alejados. Es un departamento que no es fácil porque es prácticamente un departamento que lo componen grandes ríos como es el río Guaviare y desde aquí hasta el Bichá están los soldados y todo lo que es el río Inírida y prácticamente toda la parte norte del río Inírida están nuestros soldados. De verdad es un saludo de agradecimiento por esa entrega a nuestros soldados. Un saludo muy especial a oficiales, suboficiales, soldados que integran los batallones de la Brigada 31. Como comandante los saludo con un caluroso abrazo de afecto, de respeto hacia ustedes. Felicitarlos por la labor que día a día desarrollan a lo largo y ancho del departamento del baupense. Mi sentido de admiración y reconocimiento a los soldados oficiales, suboficiales y cuerpos administrativos de la Brigada 31 de Selva del Ejército, incluyendo a todos los que están patrullando, a los que están en la unidad de los batallones, ustedes hacen que los baupenses podamos dormir tranquilos y transitar con libertad por todo nuestro departamento. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad. Ejército Nacional.